Inventario 17BS 3125 corresponde a una camioneta Ford F350 modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte trasera Su caja dañada en la parte trasera del lado derecho En un momento pasamos a detalle La parte delantera desarmada, algunas piezas dañadas en el interior de la caja Su cofre dañado Su marco alrededor se encuentra roto Cuenta con su radiador Y sus enfriadores de aceite La tolva El motor aparentemente completo cuenta con su batería Su computadora Cuenta con aceite de motor Su aceite es sucio Parte del marco radiador del lado derecho dañado Cuenta con su portafiltro Su caja de fusibles Las llantas un 60% de vida Su parabrisas no presenta daño El espejo completo Su puerta dañada La puerta doblada Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta es automática Cuenta con el estéreo original El interior sucio Su medallón roto El pilar De la cabina del lado izquierdo dañado La caja recorrida Su parte trasera De la caja dañada Del lado derecho Calaveras rotas Su chasis Posiblemente dañado Ligeramente doblado Del lado derecho El chasis Las piezas dañadas En la caja En el interior de la caja Las llantas un 60% de vida La caja también recorrida Del lado derecho La puerta dañada Igual que su pilar De la cabina Dañado El espejo completo Cuenta con su antena Su salpicadera dañada Chasis Llanta La knot O Về El 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 El